Hemos invitado al periodista de investigación, Christopher Acosta, del programa Punto Final para hablar sobre una ley que en principio debe ser votada mañana en segunda lectura aunque la señora Montesa nos ha dicho hace un rato que ella cree que no va a tener lugar el voto mañana porque han sido convocados para una reunión el próximo lunes, conversar todavía el lunes de manera que hay el temor de que no se concrete este voto mañana pero de todas maneras nos importa conocer su opinión, usted que ha sido objeto de una demanda penal y civil por difamación justamente. Explíquenos cómo ha vivido usted la aprobación en primera lectura de esta ley no alcanzó el número mínimo de votos para ser aprobada de frente y tiene que ser sometida a una segunda lectura que como vemos está postergándose, en parte aparentemente por acción del presidente José Williams que ha recibido a varios dirigentes gremiales y que parece que como otros que votaron a favor de la ley en primera instancia Eduardo Saluana es un caso característico pero algunos de la Comisión Popular también han decidido cambiar de opinión considerando que no es el momento ¿Cómo ha vivido usted todo este debate político en torno a algo que usted conoce en carne propia que es ser acusado de difamador? Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Bueno, primero lo del Congreso lo he vivido con mucha sorpresa porque digamos es una votación que se ha dado primero sin debate A mí me hubiera encantado como periodista escuchar los argumentos de congresistas, de izquierdas, de derechas, de centros sobre por qué creen ellos necesario endurecer, criminalizar de esta manera el trabajo periodístico que es lo que finalmente busca esta ley Me hubiera gustado conocer los argumentos de los congresistas Nadie ahí se tomó la palabra, nadie tomó el micrófono Pero algunos han dicho que consideran que con las redes sociales se ha generalizado el uso de insultos, de agravios y de falsedades que atentan contra el honor y que hay que defender el honor Pero además mira tú una decisión que toma el Congreso de la República en contra de la corriente internacional que te dice que los delitos contra el honor no se penalizan se envían a la justicia civil y esta es otra muestra más que el Perú parece que fuera siempre en contra de donde va la ola mundial internacional porque hay una serie de jurisprudencia internacional que te dice que delitos de este tipo tienen por supuesto que ser investigados y penalizados cuando corresponde pero hay espacios para eso y lo que te dicen los organismos internacionales es que se puede acudir a la justicia civil si es que una persona en su legítimo derecho siente que ha sido afectada por una publicación periodística Sí, hemos seguido con mucho interés en el Perú el caso del actor Johnny Depp que fue objeto de un juicio que fue demandante contra su ex esposa, en fin, la ex esposa y naturalmente todo esto era civil mucho dinero en juego pero no riesgo de cárcel por haber emitido una opinión por supuesto que hay países en los que hay periodistas presos por haber dicho que Vladimir Putin por ejemplo es un dictador difamador para adentro en Rusia, en Irán en Nicaragua de Ortega hay periodistas como el señor Zamora al cual rendimos homenaje acá lo conocemos ya ha dirigido un diario magníficamente preso y hay ciertos países pero son dictaduras acá la paradoja es que estamos en un gobierno aunque nuestra democracia es a veces cuestionada algunos consideran que es precaria o como dice mixta ha dicho creador economist híbrida dicen algunas estamos en democracia Yo quiero pensar Fernando que en esta segunda votación los congresistas van a llegar con mayor serenidad a debatir que es lo que queremos escuchar un debate para conocer sus argumentos espero que lleguen con más calma y puedan ver que lo que tienen en manos es algo muy delicado mira cuánta reforma del código penal para endurecer delitos realmente graves podrían estar trabajando pero no se concentran específicamente eso en este tema pero además Fernando para mí está clarísimo que con esta medida el congreso quiere jugarse una venganza contra la prensa van adelante con esta ley en un momento en el que una serie de programas periodísticos y permíteme mencionar punto final con Mónica Delta que es el programa en el que tú trabajas en el Canal 2 Latina sí, claro que sí y hemos revelado constantemente los famosos casos de los mochas sueldos entonces hay que ver cómo han votado estos mochas sueldos y verás que son los primeros en ir en contra o mejor dicho en aprobar esta ley que intenta endurecer penas contra la prensa y aquí quiero ser claro en que nadie aquí está intentando defender un delito tan grave como el de la difamación ¿cuál es el delito? a ver, defínalo para usted defínalo por favor sí, bueno el delito de difamación expresamente lo dice lo dice el Código Penal es aquel que media una honra con una mentira pero además con una mentira digamos cuando el periodista tiene una voluntad de mentir y cuando expresamente sabe que lo que está haciendo o diciendo hay dolo en esta acción va a provocar el daño de la imagen de una persona de ninguna manera y permítame remitirme a mi caso personal porque acabo de escuchar al señor Berce aquí que fue abogado de César Acuña en la querella planteada contra usted exactamente él se ha referido al caso a mí me sorprende que ahora él se presente como un defensor de la libertad de expresión cuando claramente fue el abogado de una persona que intentaba castigar a un periodista porque lo que el señor Acuña hizo conmigo por el libro Plata como Cancha fue una persecución no solamente a nivel civil judicial sino también administrativo Fernando la gente olvida que el señor Acuña la primera reacción que tuvo con el libro fue demandarme ante Indecopi porque decía que el título Plata como Cancha era una frase suya y que por tanto Indecopi debía requisar todos los libros de todos los puntos de venta para evitar eso entonces claro si tú ves la seguidía de acciones que toma el señor Acuña en este caso claramente esto es una cadena de acciones de hostigamiento para saldarse una cuenta pendiente luego fuentes muy cercanas que aún mantengo en APP me han contado que no necesariamente la señora Acuña era el principal la persona más motivada en llevar adelante esto bueno es el que puso el nombre el que apareció ahí el que apareció ahí pero yo nunca lo he escuchado Fernando no sé si tú en una entrevista al señor Acuña diciendo claramente qué parte de mi libro mintió qué parte de mi libro lo difamó siempre hemos escuchado a sus abogados que lanzan 46 46 falsedades le reprochan haber afirmado o citado correcto según el señor Gersi 46 frases que además han sido completamente sacadas de contexto que están calibradas en su debido momento por quién las dice y en qué momento las dice te hago muy breve un ejemplo cuando la señora Rosa Núñez de Acuña menciona todas las veces que sufrió maltrato del señor César Acuña inmediatamente el libro te dice son frases que brinda en medio de una batalla legal por la división del patrimonio conyugal son frases que tienen un contexto pero por supuesto si tú las sacas por más que no las haya dicho el periodista hay una persona con nombre y apellido que se identifica en el libro diciendo lo que tiene que decir sobre el señor Acuña pero claro la defensa en este caso extrae las frases frases incluso que el propio señor Acuña había dicho sobre sí mismo que se me imputan como responsabilidad penal a mí fue un caso con una sentencia absolutamente injusta ¿Por qué se desistió Acuña? ¿Por qué se desistió? ¿Por qué hizo detener el proceso? Sabía yo que se quería desistir ya incluso antes pero lo habían retenido a que encuentre el mejor momento para eso pero hay que mirar el contexto él se desiste de este caso en un año electoral en el que él volvía a postular al gobierno regional de la libertad que finalmente gana pero es un caso además que yo no sé por qué lado el señor Acuña ganó si es que ganó algo lo que se ganó fueron críticas que la gente acuda masivamente al libro a conocer que era aquello que Acuña no quería que se sepa es cierto que el título era bueno la plata como cancha aunque no sé si pudo citar esa frase puesto que la ha patentado acá hay fútbol como cancha que esperemos que el señor Acuña no lo demanda no lo demandía ya ¿cuál es el riesgo que usted cree que la ley ya no hablando sobre el caso suyo que es emblemático pero la ley en sí misma ¿qué aporta como novedad en materia de penas u otros aspectos? Mira lo primero es que si es que esta ley finalmente aprobara pasar a una segunda votación si se aprobara en el Congreso incrementa los años de pena al delito de difamación con lo cual un juez podría enviar a un periodista a la cárcel literalmente ellos dicen que no que han tomado medidas para que las penas sean penas condicionales y que no sean efectivas Mira el poder judicial en el país te interpreta y te reinterpreta una ley como quiere y hemos visto lo que ha pasado con Daniel Llovera otro periodista que actualmente está sufriendo algún tipo de acoso judicial pero lo que es cierto y objetivo Quiero acosar a Daniel Llovera que es otro periodista destacado Sí, claro que sí le han reabierto una investigación que ya en una primera instancia entiendo el poder judicial había determinado prescrita y se le ha reabierto el caso supuestamente porque en Twitter en redes sociales él republicó su reportaje tiempo después no es un caso que por supuesto seguramente él va a tener la oportunidad de explicar pero yo sí siento Fernando que hay poderes en el país a los que no les gusta la prensa Bueno, siempre los poderes son reales Por supuesto Lo recuerdo que en la fundación de los Estados Unidos Thomas Jefferson dijo hace 240 años si tuviera que escoger entre la existencia de prensa libre y de gobierno federal escogería prensa libre Thomas Jefferson hace 240 años Ojalá hubiera ese nivel de debate y de conocimiento Y yo recuerdo que Thomas Jefferson conversando con nativos norteamericanos iroquis les pregunta ¿cómo escogen a su jefe? y le dicen a Jefferson que lo cita el que mejor acepta las críticas que le hace a la comunidad ese es el que debe ser Esa es una de las cosas que más me llamó inspirado en nativos Esa es una de las cosas que más me llamó de la reacción este desorbitada del señor Acuña que un político de fuste alcalde congresista gobernador regional dos veces candidato presidencial se haya picado tanto por este libro yo no lo acabo de entender yo quiero entender que lo habían mal asesorado familiares y personales que parece que le doleron según él Pero mira ¿qué te dice incluso la jurisprudencia internacional? Mientras más público un personaje menos la protección a la intimidad que existe sobre él y que más público que una persona que dos veces ha intentado ser presidente del país Bueno regresemos entonces a este proyecto de ley ¿en qué se modifican los términos en los que usted fue juzgado hace ya más de un año? Para hacerlo muy sencillo si esa ley hubiera estado vigente cuando me hice mi sentencia en el año hace un par de años era perfectamente factible que afuera de mi casa esté ya la policía para llevarme a prisión por la publicación de un libro ¿no? La extensión digamos incrementar las penas actualmente van a dar el poder o van a facultar al poder judicial a mandar a cárcel efectiva a periodistas Bueno podrían mandarlo con la ley anterior también las pruebas que han habido casos de personas que podían mandar a la cárcel Bueno han habido casos muy también faranduleros donde ha habido temas de reincidencia Fernando recordemos ¿no? Había temas que se han valorado que por reincidencia ha habido el caso de la señora Magali Medina que fue público pero digamos esta ley al ampliar tú sabes que pasando los cuatro años de prisión que lo que quieren ellos ir entiendo es hasta seis puede haber una cárcel retrocedieron en eso lo han cambiado lo han cambiado ojalá ojalá que finalmente lo han cambiado las plazos para que no sea una pena efectiva inevitable hay que ver además el contexto en el que vuelvo a ese punto hay que ver el contexto en el cual el Congreso aprueba esto ¿no? y llama la atención que allí sí derechas izquierdas todas las vertientes coincidan bueno están coincidiendo bastante lo que hemos visto hoy con el defensor del pueblo hemos visto con el defensor del pueblo que han coincidido bastante de todos los sectores ¿qué pasa con las redes sociales? porque una de las una de las razones invocadas para endurecer las penas es el clima que se ha generado según los congresistas sobre todo el presidente de la comisión que es el señor Gonza no sé si debo decir que es el señor Gonza que ha sido cuestionado para haber razón de pronto también va a decir que lo estoy difamando pero la verdad es que es un hombre que tiene muchos cuestionamientos y que sin embargo ha sido elegido presidente de la comisión de justicia nada menos y es el gran inspirador de esta ley correcto la ley amplía el ámbito de digamos análisis para ver si es que un caso aplica o no como difamación y lo amplía como tú dices bien a las redes sociales hay un sentir digamos sobre todo de las personas que ejercen poder no hablo solamente de la política que las redes sociales son tierra de nadie que tú te creas un usuario y puedes atacar y puedes insultar de manera impune lo cual es cierto eso ocurre y es evidente quienes estamos en twitter en las redes digamos esto está pasando pero no es algo que esté pasando solamente aquí es un fenómeno inevitable mundial global si quieres que si una persona por supuesto siente que está siendo víctima de estos trolls como se le llama podría fácilmente hacer una demanda una denuncia en la policía para identificar quiénes son o quiénes están detrás de estas cuentas pero por casos específicos de anonimato tú no puedes intentar no este ir contra las personas que usando su nombre su apellido tienen una opinión que dar hay una una línea muy delgada entre lo que es digamos hasta donde llega el derecho de opinar de la libertad de expresión no hablo acá solamente de periodistas porque la gente también está pensando Fernando los periodistas se están defendiendo entre ellos esta ley no solamente es para periodistas es una ley para que puede ir en contra de cualquier ciudadano entonces yo soy un político y no me gustó tu comentario estoy ahora facultado a solicitar cárcel efectiva si es que me parece que tu comentario es insultante o es difamatorio ahora tan grave como la amenaza directa o la prisión efectiva es el miedo que se instaura y eso lo hemos visto en otras sociedades que los periodistas pueden estar intimidados yo mismo a veces cuando tengo que decir algo digo y si me cae alguna de estas personas que tiene mucho tiempo que perder y que le gusta hacer perder el tiempo a los demás una demanda por decir cualquier cosa por decir cualquier cosa alguien puede interpretar que estoy difamando o que estoy injuriando es decir trabajamos los periodistas en un clima en donde estamos digamos proclives a la intimidación y mira que estamos aquí hablando de casos que como tú has llamado el caso Plata como cancha emblemático el de Daniel Llovera el de Paolo Gás que son digamos casos medianamente visibles en los medios pero lo que se vive además en regiones y en provincias Fernando debería merecer también una atención especial periodistas que por gobernadores regionales por alcaldes por regidores son enjuiciados dos, tres, cuatro veces no buscando un afán de justicia que es algo legítimo en cualquier persona buscando intimidar y intimidar fastidiar usando recursos públicos porque finalmente usas el poder judicial Christopher Acosta periodista de Punto Final del Canal Latina Canal 2 muchas gracias por tu presencia acá muchas gracias por la claridad con la que nos has explicado el problema que has vivido tú y que nos sirve como ejemplo para entender los riesgos de voluntad de reforzar las penas contra los periodistas que incomodan al poder y a sus representantes muchas gracias y muy buenas noches